Y en la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, Presidente. Mire, Presidente, yo nací, me crié y vivo en el conurbano bonaerense. En el año 2000 yo estaba terminando el secundario en una escuela pública del conurbano, la media número 6, y cuando entramos al aula uno de mis compañeros se desmayó. Íbamos en turno tarde, después preguntábamos, hablamos con él, no había cenado ni había almorzado. Un año más tarde estaba con mi papá, en las jornadas del 19 y 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, pidiendo que se vayan todos. Eran señales de la crisis inminente que estaba viviendo la Argentina, eran señales del impacto que habían tenido en nuestra sociedad las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional. De la Rúa, me acuerdo, nos planteaban meses antes que el megacanje, que el blindaje, que no sé cuántos otros negocios con el Fondo Monetario Internacional iban a permitir a la Argentina crecer y desarrollarse. 20 de diciembre de 2001, estalló todo por el aire, 35 muertos en la Plaza de Mayo, corralito, crisis financiera, crisis económica, crisis social y un presidente en helicóptero. Pero esta no es sólo mi visión. Quiero traer acá una nota del diario Clarín, del año 2002, 5 meses después del 2001. Decía el título, la crisis argentina es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Y en uno de sus párrafos decía, permítame leerle, presidente, en una crisis económica la reducción del gasto sólo empeora las cosas. La recaudación impositiva, el empleo y la confianza en la economía también decaen. No sé por qué estos días estuve pensando en estas cosas. Me parece que todos los argentinos tenemos memoria, me parece que el pueblo argentino tiene memoria y que entendemos cuáles son los resultados de las mismas políticas económicas que quieren llevar adelante en este momento. Por eso, presidente, quiero aprovechar este momento para volver a pedir, como en el principio de esta sesión, que si hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se discuta en este recinto con el conjunto de la oposición. La crisis que están generando ustedes no la resuelven ustedes solos. Al igual que con el endeudamiento, las tarifas también fueron una política unilateral del gobierno. El gobierno decidió sólo avanzar con el tarifazo. El gobierno decidió sólo poner criterios irracionales de aumento de boletas. Lo han dicho distintos diputados que han opinado antes. 1.200%, 900%. Hicieron audiencias públicas recién después de que la justicia los obligó. Y se niegan en este recinto a discutirlo durante meses. Y hoy están acá sentados porque desde la oposición juntamos las manos necesarias para sentar a discutir la política tarifaria. No porque ustedes quieren. Se escaparon como ratas. No es tarifazo, es transferencia lo que está pasando en la Argentina. Háganse cargo. Miren, Edenor, de 2016 a 2017. En el 2016 Edenor ganó 13.080 millones. En el 2017 24.340. Duplicó sus ganancias. TGN, Transportadora Gas del Norte, tuvieron ganancias en el 2017 por 842 millones. El año anterior habían tenido pérdidas por 260 millones. Todo esto sin audiencias, de espalda al pueblo. La gente no llega a fin de mes. Por eso queremos discutir las tarifas acá. Pero esto no vino solo porque tampoco es que es una medida aislada de este gobierno el tarifazo. Esto vino de la mano del endeudamiento, como decíamos antes, y ahí están los resultados. Esto vino de la mano de no resolver el problema de la inflación. Quisieron apagar un incendio y fueron a tirarle nafta. Háganse cargo. El diario Clarín de hoy dice que la inflación de este año va a llegar al 23%. No lo dice la oposición. Además hay que sumarle la devaluación y hay que sumarle el piso a las paritarias que le están haciendo. Esta es la fórmula del endeudamiento. El gobierno nos habla de responsabilidad fiscal. No se les ocurrió hablar de responsabilidad fiscal cuando el presidente le perdonaba 70.000 millones a su papá. No se les ocurrió hablar de responsabilidad fiscal cuando le perdonaban otros 20.000 palitos a las eléctricas. No se les ocurrió hablar de responsabilidad fiscal cuando vemos que el fisco pierde 80.000 millones por año con lo que le concedieron a las agroexportadoras. Todos sectores que tienen más espalda fiscal que cualquier vecino, que cualquier pyme, que cualquier comerciante en la Argentina. Háganse cargo. Ustedes se equivocan siempre para el mismo lado. Si solo gana Calcaterra, si solo gana Lewis, Midland, Echeverry, el papá del presidente, ustedes son peor que el capitán del Titanic. Ven que el IBER está ahí adelante y aceleran. El gobierno tiene una crisis muy grave. No sabe cómo resolverla. En el medio están los 40 millones de argentinos de rehenes que no quieren pagarla. Ustedes piden responsabilidad fiscal, nosotros les pedimos responsabilidad política para que esto no termine como en el 2001.